¿Qué tan diferentes son el libro y la película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban? Todos sabemos que, sobre todo en esta película, los creadores se tomaron muchas libertades en las cosas que agregaron. ¿Pero qué tanto afectaron estos cambios en la historia de Harry Potter y el prisionero de Azkaban? Hoy lo vamos a descubrir. ¡Hola seres mágicos! Bienvenidos a Mea Calarre, yo soy Dani. Y en la reunión hoy vamos a descubrir las principales diferencias entre el libro y la película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Parte 1. ¡Rebelio! Bienvenidos a la tercera parte de mi serie de videos sugerida por Madison Jocelyn, en donde analizo las principales diferencias entre los libros y las películas de Harry Potter. Les dejo el link de los dos primeros videos aquí en la tarjeta y también en la descripción por si no los han visto. Dejen este video en pausa, véanlos y luego regresen porque esto se va a poner bueno. Tengo que aclarar que el propósito de estos videos no es listar todos los cambios, sino analizar las principales diferencias que pudieron tener alguna repercusión en la historia o en las siguientes películas. Y este video lo tuve que dividir en dos partes porque hay mucho de qué hablar, así que revisen que están suscritos y con la campanita prendida para que YouTube les avise justo en el momento en cuanto suba la segunda parte. Pero ya fue suficiente introducción, vamos a analizar la película que en mi opinión se empezó a tomar demasiadas libertades que empezaron a cambiar el futuro de algunas películas y la caracterización de algunos personajes. La película comienza con Harry lanzando el hechizo LUMOS MAXIMA que crea una enorme bola de luz que puede salir de la varita y flotar en el aire. Y desde los primeros 5 segundos de la película ya empiezan los problemas. En primer lugar, este encantamiento fue creado específicamente para la película ¿Y Harry necesitaba un encantamiento más fuerte que LUMOS para leer un libro debajo de su cama? La respuesta es no. Y menos cuando se apagaba cada 2 segundos. Y en segundo lugar, Harry sabía perfectamente que no podía hacer magia fuera de la escuela y menos dentro de una casa mogul. Justo un año antes cuando Dobby realizó un hechizo levitatorio dentro de la casa de los Dursley Harry recibió una carta advirtiéndole que si volvía a romper esta regla sería expulsado de Hogwarts. Regla que dentro del mismo libro jugaría un papel muy importante cuando Harry se escapa de la casa de los Dursley y piensa que está expulsado del colegio y que se lo iban a llevar a Skaban por inflar a su tía. En el libro usa una linterna, como debería de ser. Harry quería que su tío le firmara su permiso para ir a Hogsmeade así que Vernon le dijo que si se comportaba bien con la tía Marsh se lo firmaría. En el libro Harry la puede soportar una semana y justo en el último día, mientras todos están sentados en la mesa ella critica a sus padres diciendo que seguramente estaban borrachos cuando tuvieron ese accidente de coche y Harry se enoja y la infla como globo y se queda flotando ahí en el techo. En la película, sin embargo, parece que la infla ese mismo día y Harry no está sentado en la mesa, está en la cocina sirviéndoles la comida. Ella dice que el papá de Harry era un borracho pero también le agregaron un insulto que no estaba en los libros en donde compara a la mamá de Harry con los perros. Y Marsh no se queda flotando en el techo sale flotando fuera de la casa y luego lo encuentran flotando en Sheffield algo que no solo infrige el decreto para la moderada limitación de la brujería en menores de edad sino también el Estatuto Internacional del Secreto Mágico y que luego tiene que arreglar el Escuadrón de Reversión Mágica Occidental. En la película agregaron una cabeza reducida posiblemente por humor pero esas cabezas no existen dentro del mundo mágico de los libros y este es uno de los ejemplos que vemos de elementos agregados para la película que no existían en los libros y que en lo personal no creo que hayan agregado mucho al mundo mágico. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Les gusta la cabeza reducida? y en el libro Harry esconde su identidad diciendo que era Neville Lombottom y también le pide a Cornelius Fudge que si por favor podía firmar su permiso para ir a Hogsmeade. ¿Podemos hablar un momento de la decisión de cambiar el personaje de Tom completamente? Tom el tabernero del caldero chorreante no confundir con Tom Riddle porque ¡guau! En la piedra filosofal Tom recibe a Harry en el caldero chorreante cuando lo visita por primera vez con Hagrid y se le ve como un mago completamente normal. En el prisionero de Azkaban decidieron no solamente cambiar de actor sino que el diseño de su personaje fue cambiado completamente a este jorobado que no sabe tratar a las personas y que es utilizado únicamente como un personaje cómico. También en el libro Harry se hospeda tres semanas en el caldero chorreante y se la pasa visitando todas las tiendas del callejón Diagon. En la película ni siquiera lo vemos. No todo lo que agregaron fue malo, tengo que aceptarlo y algo que agregaron que se me hizo muy acertado y que me encanta es esta frase en el discurso de bienvenida de Dumbledore. La felicidad puede ser encontrada incluso en los tiempos más oscuros si tan solo uno recuerda encender la luz. Uno pensaría que esta frase también sale en los libros pero no, es una frase original de esta película y honestamente es una de mis frases favoritas de toda la saga. Describe perfectamente la trama del prisionero de Azkaban ya que al final la felicidad es lo que salva a Harry de los dementores. Incluso en los tiempos más oscuros si recordamos lo que nos hace felices se puede vencer cualquier obstáculo. El coro del sapo no existe en el libro esta fue tradición exclusiva de la película y algo muy curioso que pasó es que Phyllis Flickwick no era tan importante en la historia pero de todos modos querían que el actor Warwick Davis saliera en la película así que se inventaron este nuevo personaje que era el director del coro pero todos pensaron que era Flickwick así que al estudio no le quedó de otra que aceptarlo y cambiar el diseño de su personaje en todas las demás películas. En serio, ¿quién es BEM? ¿Por qué en la película aparece un nuevo estudiante de Gryffindor de la nada? ¿Por qué no simplemente explicó todo Dean Thomas o cualquiera de los otros estudiantes de Gryffindor? BEM es un estudiante de Gryffindor que agregaron para esta película pero en los libros únicamente hay 5 estudiantes de Gryffindor estudiando en el mismo año de Harry Harry Potter, Ronald Weasley, Neville Lombottom, Seamus Finnegan y Dean Thomas y luego volvemos a ver a BEM en la Orden del Fénix cuando se une al ejército de Dumbledore pero ya no estaba en Gryffindor ahora estaba en Ravenclaw ¡Los estudiantes no pueden cambiar de casa! Seguramente lo cambiaron para arreglar su error inicial ¿Pero por qué? ¿Por qué lo agregaron? Y luego hablaremos de Nigel En la película agregaron escenas que sugerían el romance entre Ron y Hermione En la clase de cuidado de criaturas mágicas Hermione le toma la mano a Ron En Hogsmeade, Ron se asusta y se le queda viendo a Hermione después de que mencionara acercarse y después de la ejecución de Buckbeak Hermione empieza a llorar y abraza a Ron La decisión de agregar estas escenas fue definitivamente influenciada por los libros que ya habían salido pero en el libro del prisionero de Azkaban todavía no existe ningún indicio tan evidente de romance En el libro el Bogart de Parvati Patil es una momia el de Ron una araña que pierde sus patas y luego Lupin no deja pasar a Harry porque piensa que su Bogart se convertirá en Lord Voldemort Esto es importante porque Harry piensa que Lupin lo ve como alguien que es débil y cobarde después de su reacción a los dementores y que no piensa que sea capaz de enfrentarse al Bogart En la película el Bogart araña de Ron no pierde sus patas sino que le salen patines El de Parvati Patil se convierte en una serpiente gigante y cuando hace el turno de Harry se convierte en un dementor y es ahí cuando Lupin lo detiene Primero quiero preguntar ¿Cómo cambió de lugar la sala común de Gryffindor? y ahora está justo subiendo las escaleras y la dama gorda también se ve muy diferente este vídeo debería de llamarse mejor todo lo que la tercera película cambió de las primeras dos pero regresando al libro fue Pips quien describió el ataque de Sirius Black y no la dama gorda y si esta película podría ser renombrada a Harry Potter y todo lo que se les dio la gana agregar muy fácilmente podrían haber agregado aquí a Pips ¿no? Sirka Dogan era un jurado caballero de la mesa redonda aunque no muy conocido ya que solo era incluido en las versiones mágicas de los cuentos del rey Arturo y tampoco se volvió muy conocido en el mundo mágico ya que lo dejaron fuera de la película solo sale en las escenas eliminadas muy irónico en el libro fue él quien sustituyó a la dama gorda después del ataque de Sirius Black desafiaba constantemente a los estudiantes a duelos y cambiaba la contraseña varias veces al día y las que ponía eran extremadamente complicadas esto hizo que Neville tuviera que anotar todas las contraseñas en un papel que después le robó Crookshanks y se lo llevó a Sirius Black para que pudiera acceder a la sala común de Gryffindor para intentar matar a Peter Pettigrew escena que también fue eliminada de la película fue despedido y la dama gorda regresó pero ahora con la protección de varios trolls de seguridad patrullando el pasillo ¿por dónde empezar? ¿por qué en la película están usando un proyector? ¿por qué están usando tecnología mogul? ¡no debería de servir! en el libro Harry llega 10 minutos tarde a la clase y Steve le quita 10 puntos a Gryffindor y luego otro 5 cuando le pide que se siente pero Harry le insiste que le diga dónde está Lupin Hermione comenta que ya habían estudiado los Boggars los gorros rojos los Capas y los Grindylows y que todavía no podían estudiar los hombres lobo porque seguían los Hinky Punks Snape le dice que es el quien da la clase y le pregunta todo sobre cómo distinguir entre un hombre lobo y un lobo auténtico Hermione le da la respuesta aunque Snape la estaba ignorando y le quita otros 5 puntos a Gryffindor por ser una sabelotodo insufrible y nos muestran todo el odio que le tenían a Snape en el siguiente pasaje un indicio de hasta qué punto odiaban todos a Snape era que lo estaban fulminando con la mirada todos en alguna ocasión habían llamado sabelotodo a Hermione y Ron que lo hacía por lo menos dos veces a la semana dijo en voz alta usted nos ha hecho una pregunta y ella le ha respondido ¿por qué pregunta si no quiere que se le responda? ganándose una detención y probando su valentía y lealtad hacia Hermione en la película Harry no llega tarde no le quitan tantos puntos a Gryffindor y el que pienso que fue el error más grande Ron no defiende a Hermione otra vez se sacrifica su valentía por un momento cómico y además se disminuye la maldad de Snape y el odio que todos le tenían en contraste de las primeras dos películas el Quidditch no juega un papel muy importante dentro de la historia a pesar de que la copa de Quidditch sí juega un papel muy importante dentro del libro no sale Oliver Wood y nos perdemos de sus escenas memorables en donde lo único que le importa es ganar la copa únicamente vemos el partido contra Hufflepuff que ni siquiera se explica a detalle en el libro Hermione usa el encantamiento impermeabilizante impervious en los lentes de Harry para que pudiera ver con la lluvia Cedric Diggory atrapa al snitch ganando el partido pero se sintió mal al ver lo que había pasado y pidió que lo anularan y Harry pierde su preciada Nimbus 2000 cuando cae y la escoba se estrella en el sauce boxeador dejándolo sin escoba para los siguientes dos partidos en la película las dos visitas de Harry a Hogsmeade son combinadas en una sola en su primera visita Harry no lleva la capa de invisibilidad por lo que se tiene que esconder debajo de la mesa cuando llegan Flickwick, McGonagall, Hagrid y Cornelius Fudge a las tres escobas y al conocer la verdad de la traición de Sirius Black estaba muy sentido porque nadie se había molestado en decirle que sus padres habían muerto porque los había traicionado su mejor amigo y estuvo muy enojado y deprimido por días en la película sin embargo lo sigue a una habitación privada Hagrid y Flickwick no estaban en la escena y cuando se entera su reacción es muy visceral y luego sale corriendo tira a los magos de un coro y grita que quiere matar a Sirius Black en el libro nunca lo dice directamente y son Ron y Hermione los que le aconsejan que no haga nada impulsivo y hasta aquí llegó la parte 1 la próxima semana tendremos la parte 2 de este vídeo en donde veremos algunos de los cambios más controversiales así que asegúrense de estar suscritos y con la campanita prendida para que YouTube les avise justo cuando lo publique mientras los dejo con esta pregunta ¿piensan que las cosas que agregaron como la cabeza reducida, el coro del sapo y BEM aportaron algo a la historia? déjenme su respuesta en los comentarios y si les gustó este vídeo denle un like gigante suscríbanse a mi canal prendan la campanita y síganme en mis redes sociales hago vídeos sobre Harry Potter y animales fantásticos cada semana así que si quieren ver otro vídeo como este pueden dar click aquí y recuerden están tan cuerdos como yo ¡Finite!